Es guay, en confianza, entre amigos, presenta El magistrado Douglas Charchal es enviado a prisión preventiva por el escándalo de corrupción en la terminal de contenedores Quetzal El Ministerio Público busca ligar a proceso a la exdirectora del registro de la propiedad, Anabella de León, por 16 plazas fantasma Un día como hoy, Otto Pérez Molina ponía fin al gobierno del Partido Patriota al abandonar la presidencia asumido en el escándalo de corrupción sin precedentes Organismo Ejecutivo presenta al Congreso de la República el proyecto de presupuesto del Estado 2017 por 79.8 millones de quetzales Cobradores de taquilla de los parques arqueológicos de Isinchei, Caminar Juyú, son investigados por apropiarse del dinero recaudado En Sin Filtro hablaremos sobre el proyecto de presupuesto 2017 y las reflexiones del organismo ejecutivo Participe con el hashtag SFReflexiones, el análisis a cargo de Stuart Rosapeta y Jonathan Mencos Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora y por habernos acompañado durante toda la semana Cerramos este viernes, tenemos toda la información, Alejandro Hola María Luisa, son las noticias de este viernes 2 de septiembre, nos faltaba usted, comenzamos Universales, si vas seguro, estás tranquilo, presenta Importante información, en la audiencia indagatoria contra el magistrado Douglas René Charchal Sorpresivamente presentó su renuncia irrevocable a la alta investidura Después de que el juez lo ligó a proceso y lo enviara a prisión preventiva De esta manera reaccionó Douglas Charchal después que el juez Miguel Ángel Gálvez resolviera dictar el auto de procesamiento penal en su contra por existir indicios en la Comisión de Tráfico de Influencias y Asociación Ilícita por presuntamente favorecer judicialmente en el caso TSQ Charchal argumentó que existe riesgo en su contra y en contra de su familia, por lo que entregó la carta con sello de recibida del Congreso de la República Asegura que si es enviado a una prisión, su vida corre riesgo por estar expuesto De esta manera buscó desmanecer la solicitud del Ministerio Público de enviarlo a la cárcel Pese a ello, el juez Miguel Ángel Gálvez dictó la prisión provisional argumentando que existen indicios de su presunta participación El garante de justicia otorgó tres meses al Ministerio Público para continuar con la investigación y programó para el 2 de diciembre el acto conclusivo y la etapa intermedia para el 13 de diciembre Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Bayron Secaína Douglas Charchal antes de ser trasladado a Mariscal Zavala dijo que se sometió a la ley y mantiene en firme su inocencia, expresó que el riesgo existe porque ahora va a prisión al mismo lugar donde a muchos exfuncionarios les votó por el retiro de inmunidad Se diligenció correctamente la audiencia, el juez resolvió de acuerdo a sus facultades y a la ley No ha habido ni un solo indicio de tráfico de influencias, el juez resolvió con toda libertad y con toda tranquilidad y yo quiero que públicamente ustedes puedan transmitirlo que renuncio al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia porque si eso es un obstáculo para la averiguación de la verdad, con mucho gusto dejo el cargo El Ministerio Público busca ligar a proceso a Anabela de León por 16 plazas fantasma en el registro de la propiedad La exfuncionaria fue trasladada a la Brigada Militar Mariscal Zavala donde guardará prisión preventiva A plaza A quedó la audiencia de primera declaración para el próximo lunes en el caso conocido como plazas fantasmas del registro de la propiedad En la primera parte de la audiencia, el Ministerio Público le imputó a Anabela de León peculado por sustracción y falsedad ideológica La exdirectora del Registro General de la Propiedad se le señala por crear 16 puestos de trabajo en el que pagó un salario sin que el supuesto personal llegara a laborar La Fiscalía Especial contra la Impunidad indicó que los medios de investigación son documentales y testimoniales En este caso, no hay escuchas telefónicas Parte de los testimonios dan fe que habían plazas fantasmas Al entrevistarse a los jefes de las oficinas de servicios registrales donde ellos tenían que prestar el servicio quienes indicaron no conocer a los contratistas y que por consiguiente no habían prestado ningún servicio en dichas oficinas La Fiscalía argumentó ante la jueza sexto de instancia penal, Silvia de León que también se cobró dos desayunos, que no se realizaron El monto supuestamente gastado fue más de 141.000 quetzales Y finalmente se contrató los servicios de las dos empresas que fueron carnes y ensaladas, con nombre comercial culanos y menganos por la cantidad de 90.000 quetzales y el rincón del cheque por la cantidad de 51.958.78.60 centavos La Fiscalía explicó que la contratación de personal que elaboró en el registro de la propiedad fue avalado por la jefa de Recursos Humanos, Samantha Mejía Pareja de Vernon González, que está ligado en otro proceso También se hizo presente a la audiencia como un familiar de la sindicada Al finalizar las imputaciones del Ministerio Público, la jueza resolvió suspender la audiencia Mientras los abogados lucharon para trasladar a sus defendidos a la Brigada Militar Mariscal Zavala Veo un ministerio público que viene aquí y se manifiesta en contra Pero no se ha manifestado en contra cuando Daniela Beltranena, que era asistente de la vicepresidenta se fue a Mariscal Zavala Anabella de León argumentó contar con un documento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos El que le sirvió para lograr su traslado La jueza resolvió a favor de tres más por condiciones de salud que ingresaran a la Brigada Militar El resto fue enviado al Centro Preventivo de la Zona 18 Por una guatemala en Paz, Bernica Orantes y Rafael Ovalle Y quisimos reconstruir la escena del desayuno El famoso desayuno por el que se señala Anabella de León Pero lo que encontramos fueron las huellas de un evento fantasma Tal y como lo señala el Ministerio Público Esta es la nota de Lourdes Hércules Hablar de un desayuno que costó 141.900 quetzales para 564 empleados del registro de la propiedad Podría no tener nada de malo Si no fuera porque en realidad el desayuno se pagó y nunca se dio Nosotros por medio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Contratamos la información Y cuando vemos y empezamos Ahí sí que un poco sonrientes o irónicos A decir que nunca habíamos ido a obtener ese desayuno Puede ver la estructura de la institución Únicamente que lo hayamos hecho en la terraza Del Registro General de la Propiedad y al aire libre Tampoco en el restaurante Fulanos cabían las 564 personas Su capacidad máxima es para 400 Señalan los dueños Esta empresa emitió una factura por 900.000 quetzales por el desayuno en diciembre de 2013 No obstante, los propietarios fueron cambiados en 2015 Y una nueva administración confirma el hecho La factura existe, yo no la puedo negar porque está en la prueba Pero la administración cambió O sea, esa fue parte de la administración pasada Eso fue hace tres años Se dice que la factura fue 2013 Estamos en 2016 Pasó una administración pasada Pues ellos le darán cuentas a quien deban dárselas Pero en este momento los que estamos somos una empresa limpia La otra empresa, Rincón del Chef Habría recibido 41.000 quetzales por exactamente los mismos servicios Sin embargo, esta fue imposible encontrarla físicamente Por una Guatemala en paz Lourdes Hércules y Juan Carlos Pérez Tenemos más noticias hasta ahora En el segundo día de debate contra el expresidente del Congreso Y hombre fuerte del patriota Gudi Rivera Y el abogado Vernon González Los defensores plantearon los incidentes con el fin de separar a la CICI como creyente del caso César Calderón dijo que no comparte la visión del ente internacional Y argumentó que fue creado para luchar contra cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad Y en el presente caso no existe ese tipo de estructura ni de delitos La jueza declaró sin lugar el incidente con el que buscaron dejar fuera a la CICI como creyente adhesivo en el proceso El debate continúa el 19 de septiembre 365 días han pasado desde que la silla presidencial fue abandonada por Otto Pérez Molina La noche del 2 de septiembre fue el momento de transición en el que Pérez Molina pasó de ser el presidente a un privado de libertad Largas e intensas jornadas de protesta se habían vivido a lo largo de varios meses Las plazas del país concentraban las insaciables protestas que pedían la renuncia del presidente El 1 de septiembre en una histórica jornada parlamentaria Los diputados votaron a favor de retirarle la inmunidad a Otto Pérez Molina El hombre fuerte del partido patriota, el general retirado, el presidente de la república Quedaba completamente desprotegido ante la justicia Y así fue, hoy hace un año, Otto Pérez Molina preparaba su equipaje para salir de su despacho por la puerta de atrás El 2 de septiembre de 2015, la fiscal general anunciaba que ya se había solicitado una orden de captura contra el presidente de Guatemala por figurar como líder de la estructura de defraudación aduanera La Línea Simultáneamente, Pérez Molina desde su despacho redactaba una carta dirigida al presidente del Congreso, Luis Rabé a quien le hacía saber que a partir de ese 2 de septiembre dejaba su puesto de presidente de Guatemala La misma comenzó a circular por redes sociales y el 3 de septiembre Guatemala despertó sin presidente Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules Universales, si vas seguro, estás tranquilo Presentó El organismo ejecutivo entrega al Congreso proyecto de presupuesto del Estado para el 2017 Regresamos con más Regresamos con más